¡Suscríbete al canal! 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 normal en el equipo de sonido de mi casa así con los baffles a todo volumen y va a sonar o yo necesito además unos audífonos especiales para la suprema calidad del sonido o como es la cosa el tema con eso ahí sí me estaba escuchando ya, sí sí me estaba escuchando, perdón por la tosida el tema con eso es que vos tenés que tener un equipo igual de costoso al sistema es que eso se vuelve un negocio de una cosa detrás de otra claro, pero es que es el negocio de la música Cristina, un buen libro hay que leerlo obviamente con ciertas condiciones con ciertas condiciones es un buen parque un buen café, mis buenas gafas y se acabó, compré el libro y listo no tengo que comprar nada más claro, pero es que no es lo mismo comprar un libro pirata en la calle que se le van cayendo las hojas y que queda mal impreso a comprar un libro original pero Dizer por ejemplo no es pirata y es un buen sistema y es una buena aplicación porque hay que pagar más y hay que comprar equipo de sonido y audífonos y otro montón de cosas pero vamos, ellos no le pagan según los artistas lo suficiente a ellos por sus obras es decir, supongamos que Cristina es cantante que se mete a Dizer y a Spotify y le pagan por cada reproducción un centavo de dólar mientras que Tidal le puede pagar no sé, 50 centavos de dólar y como se reproduce tantas veces hay más probabilidad que vos empieces a generar ganancias en Tidal que las ganancias que podrían ser en Dizer o en Spotify a mí no me convence Sebas porque además acabas de dar una lista por Dios de los más pero las mansiones más lindas de Estados Unidos yo creo que las deben tener estos músicos o de Europa si me estuvieras diciendo que eso está pasando con los artistas que apenas están empezando y que les van a pagar bien por hacer arte maravilloso pero todos JC, The Punk todos están jugados en la plata recuerde, los 60 millones de usuarios que tiene Spotify se basan en la lista de las mismas canciones es decir la gente escucha las mismas canciones y de ahí es de donde viene otro tema del asunto del streaming para donde van las emisoras y los canales de televisión que antes legitimaban las listas si ahora simplemente con entrar a Dizer usted por ejemplo en esta que es mi cuenta tiene un montón de recomendados por personas que le dicen a usted de acuerdo a sus gustos por ejemplo de acuerdo a mis favoritos que yo aquí tengo mi playlist de canciones favoritas que está por... se me perdió mi lista de favoritas a ver si hemos escuchado a Sebastián ¿dónde está mi lista de favoritos? ah, canciones favoritas perdón canciones sensuales sí, tengo para todo tipo que es que hago radio también mira, estas son mis canciones favoritas hay de todo Despistados San Alejo Yamiroquai M-Clan Eliza O'Litle Blink-182 John Legend Alex Sintex San Alejo Christina Perri King Hombre es G No hay nada de reggaetón Estromé Ed She Run Seth Outing Owl City El Omi Nerd Luan Pink de acuerdo a todas estas reproducciones que yo tengo es que ellos me hacen unas recomendaciones de acuerdo a lo que uno escucha entonces ahí es de donde viene el escucha esto que está por acá arriba tienen a unos legitimadores que dicen a través de algoritmos cuáles son tus gustos musicales que ya están disponibles que ya están disponibles en Deezer y que ahí uno podría normalmente apagar su radio y simplemente dedicarse al negocio del streaming a mí definitivamente ese tema no me convence pero no solamente de nuevas plataformas y nuevas maneras de transmitir la música de los famosos le hablamos hoy en versión beta también le contamos de gatos que recogen globitos inflados por ahí del piso le tenemos proyectos de ciudad y mucha actualidad y tecnología hoy en versión beta bienvenidos estos son nuestros titulares de hoy hoy en versión beta en tiempos donde todos andamos regalando olvidando y votando nuestras colecciones de CDs veremos en el set tendremos a unos expertos en ciudad y arquitectura el despegue del Apolo 11 como si fuera en vivo y en directo les tenemos un ñuñómetro muy chileno como se le inyecta la visión nocturna a un hombre jugaremos Pac-Man en Google Maps y también virales recomendados y mucha información aquí en versión beta pero eso luego de estos comerciales cuáles son esas medidas que están tomando por estos días en diferentes lugares del mundo o por lo menos con un personaje para que pueda ver en la noche así que no se despegue los delfines no respiran automáticamente como lo hacen los seres humanos de modo que no pueden dormir como lo hacemos los hombres si quedaran inconscientes se hundirían hasta el fondo del mar y sin el oxígeno que necesitan para respirar periódicamente morirían si no lo sabías ya lo sabes para saber más esta versión beta se ha preguntado ¿quién decide y cómo se decide construir una ciudad? ¿es una sola persona? ¿los ciudadanos se reunían antes alrededor de una construcción para pensar dónde era mejor que fuera la plaza o dónde o cómo iba a ser la iglesia o cómo iban a ser las casas y qué imágenes tenían las personas alrededor de una construcción de ciudad? probablemente hace muchísimos años así sucedía cuando éramos muchos menos y tal vez era mucho más fácil poner de acuerdo un pueblo pequeño donde todos decían yo quiero que las casas tengan esto y necesitamos un parque porque hay muchos niños y ese tipo de cosas pero cuando somos 7 mil millones de habitantes en un planeta tierra ¿quién decide cómo se hace una construcción? Hay personas que ya piensan en eso y que de hecho hacen labores colectivas para que las ciudades no se queden únicamente en lo que piensan los gobernantes sino que realmente utilicen las cosas que se construyen Por eso tenemos invitados hoy en versión beta están con nosotros Juan Manuel García y Laura Sofía Montoya ellos vienen de la casa NN o Proyecto NN Hola Laura ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Hola Laura Bienvenida ¿Cómo va todo? Hola Laura ¿Cómo están? ¿Están en su casa? Siéntense bienvenidos Chicos ustedes dos son arquitectos se conocieron en la universidad se hicieron un combo de amigos y decidieron algún día sentarse a pensar cómo es esto de imaginarse las ciudades y cómo la gente tiene unas imágenes unos ideales unas necesidades alrededor de las construcciones cuéntanos un poquito cómo empezó este proyecto Laura Pues empezamos en la universidad pensando pues nos reunimos varios amigos que teníamos como los mismos intereses nos reuníamos en bares en lugares pues como de la ciudad y empezamos a pensar bueno ¿Quién realmente toma las decisiones en la ciudad? Somos los arquitectos supuestamente los que diseñamos los edificios pero son las personas las encargadas de habitar el espacio público entonces empezamos pues como a tener esas conversaciones y por medio de unas acciones que empezaron como en el 2011 en parques públicos empezamos esa conversación que ya lleva casi cinco años nosotros nosotros antes teníamos una época y eso no hay que no hay que negarlo ni tampoco dejarlo en el olvido en que las ciudades se construían alrededor de la violencia eran esas personas que generaban la violencia los que finalmente les daban como a los de menos recursos unas condiciones para poder vivir y lo construían a su manera sino una planificación ¿cómo han participado ustedes en ese cambio que han vivido las ciudades para tener un ambiente mucho más adecuado mucho de una construcción más en conjunto y no en unos hechos aislados que puedan opacar como esa construcción de ciudad? Pues yo creo que el tema que une como todas esas diferentes experiencias o diferentes dinámicas según el estrato es el espacio público en el espacio público se supone que todos somos lo mismo tú en tu casa pues es tu casa y es tu forma de vida y todo y para otra persona de menor estrato es lo mismo pero yo creo que es el espacio público el que nos iguala y el que debe ser o debe responder de la misma manera para todos debe responder correctamente entonces es ahí donde nosotros nos hemos como encontrado como decía Sofi para conversar para intervenirlo para invitar a la gente de la comunidad que estamos como tratando de afectar a que se involucren los cambios o en las iniciativas que nosotros queremos desarrollar yo creo que es así como nosotros nos hemos como vinculado como esas nuevas formas de construir ciudad o de pensar la ciudad no solo como como un hecho sino como un imaginario también de sociedad ¿por qué Proyecto Nene? ¿dónde sacaron el nombre? aquí en Colombia o hace muchos años una serie que se llamaba Nene que el personaje se llamaba realmente Nerón Navarrete pensaron en el personaje o ese Nene por lo desconocido y ustedes no quieren que sean ustedes los protagonistas de este proyecto ¿de dónde sale el nombre Sofi? tiene que ver con Nerón Navarrete pero también tiene que ver con el asunto de no tener un autor o una figura como que resalte nos interesa mucho como ese tema del autor pues en arquitectura siempre el arquitecto es como la superestrella el nombre del arquitecto es el que resalta y a nosotros pues no sé como que tenemos una postura distinta sobre ese asunto del autor entonces por eso nos llamamos Proyecto Nene Juan ¿y en qué proyectos ya han participado ustedes? Bueno pues proyectos como medio informales que fueron como los del principio que fueron que autogestionados más tipo minga en lo que cada uno ponía lo que podía intervinimos varias o estuvimos en varias zonas de la ciudad como el parque La Presidenta estuvimos en un parque por San Javier estuvimos con una herramienta que se llama La Guanta por varios sectores y varios parques biblioteca de la ciudad de hecho también estuvimos en Parque Arbí eso como lo autogestionado luego ya como proyectos formales hemos estado con el Parque Explora en el diseño de unos artefactos para las comunas 8 y 9 escenarios móviles unos escenarios móviles pues con ciertos requerimientos y ciertas necesidades que nos planteaban desde las comunas como hacer parte unos jóvenes para que pudieran hacer como sus hobbies o sus gustos estuvimos con la Casa de la Memoria en un como actividad complementaria a una exposición que hubo allí que se llamaba Desapariciones nosotros hicimos otro artefacto que se llamaba pues que la intervención se llamaba Apariciones y era un artefacto que ponía en evidencia como esa situación de los falsos positivos en la ciudad y en Colombia estuvimos con recordame Sofi con quien más pues hemos trabajado con el MAM también en Medelab donde hicimos pues estas activaciones con el Aguanta el Aguanta móvil que es como una de nuestras herramientas y es uno de los artefactos pues que ponemos a jugar en la calle y a intercambiar como con las personas que van pasando por el espacio público y que es como nuestra manera de hacer cartografía de manera análoga pues en el espacio público No es muy difícil chicos yo mencionaba ahorita que bueno cuando somos nosotros cuatro digamos que ponernos de acuerdo en vamos a hacer una construcción nosotros es mucho más fácil pero cuando es un barrio es mucha gente no es muy difícil darle gusto a todo el mundo y que todo el mundo esté de acuerdo siempre va a haber alguien que diga no eso no era lo que yo quería si necesitaba otra cosa siempre va a haber detractores de las ideas y los proyectos ¿cómo manejar un poco eso? Pues lo que nosotros creemos es que más allá del resultado que puedan que puedan dar esas activaciones o esos talleres participativos que nosotros pues tratamos de hacer es más el proceso el que integra y el que empieza como a a unir a las comunidades que queremos intervenir entonces si el resultado es pues la interpretación de un montón de deseos y de necesidades que las comunidades plantean sobre esos en esos talleres pero a la larga casi siempre de esos esas pequeños o esas particularidades se pueden agrupar en cosas muy generales tema de la seguridad o el tema de la estética o el tema de la calidad del espacio casi siempre es como recurrente hay unas categorías más grandes que pueden contemplar o contener las particularidades de las comunidades entonces si nos interesa pues que el resultado de los proyectos sean espaciales arquitectónicos o de objetos como lo que hemos hecho últimamente pues queden bien queden funcionales que cumplan con los requerimientos que nos solicitan desde el principio pero el proceso también es muy importante o sea la integración de la gente que se conozca que puedan conversar que luego del taller se vean y se tomen una cerveza o se coman una paleta y se puedan encontrar ellos posteriormente al taller yo creo que es lo importante acá también Sofía y como hacen para llegar al punto ya que es el más complicado que todo el mundo si vea las cosas como quieren que se vea es decir que un proyecto si sea finalmente como la comunidad quiere que sea porque ahí es donde hay más puntos diversos a Cristina le puede gustar rojo a mi verde a usted puede gustar azul y a Juan de pronto negro pero yo creo que hay metodologías para mediar al principio los primeros talleres la gente siempre es como muy cerrada y como muy en sus gustos pero precisamente ese trabajo y esos talleres sirven para empezar a encontrar puntos medios donde todo el mundo esté de acuerdo entonces no es tan difícil a la final lo que hay que tener es como un proceso adecuado como una cantidad de talleres necesarios y escuchar a la comunidad porque muchas veces los técnicos digamos que eso somos muy digamos que muy creídos era la palabra pues como muy sí creemos que tenemos como todo el conocimiento y no cerramos mucho escuchar a las personas y ellos realmente que son los que van a utilizar el espacio pues son los que tienen el conocimiento de qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren también entonces yo creo que es como si encontrar puntos medios y no es tan difícil no es tan difícil como pareciera ser ya le vamos a seguir contando a ustedes de este proyecto pero le vamos a pedir que saque 20 minutos de su vida para que viaje un poco en el tiempo y viaje también a la luna con este recomendado que le tenemos hoy de inversión beta video y audio sincronizado que además está interactivo le va mostrando a usted quién habla desde qué lugar del mundo del universo y en qué hora y fecha hablaron qué pulsaciones tenían los astronautas en qué posición estaba la nave o el módulo es una página increíble que le recomendamos aquí lo que usted está viendo sobre la columna derecha es el centro de comandos de Houston cuando mencionan Houston pues es finalmente todos estos personajes que tienen sobre la derecha cada una de las líneas va subiendo y usted va viendo resaltado en la parte inferior derecha desde donde están ubicados cada uno de ellos adicional a esto en la parte central tenemos los videos de lo que está sucediendo minuto a minuto y en la parte inferior desde qué parte del módulo espacial estaban hablando los astronautas finalmente sobre la izquierda tiene desde el aire hacia la tierra es decir desde el espacio hacia la tierra qué estaban diciendo los astronautas y desde qué lugar se estaban comunicando ya cuando los módulos se iban desacoplando y las pulsaciones las tenemos acá las tenemos en este corazón que lo vemos sobre el puntero que en este momento lo señalamos cada que hablaban tenían ya las pulsaciones en este caso de Neil Armstrong wow chicos hablemos un poquito Juan de proyectos ya concretos ahorita tú mencionabas por ejemplo los parques biblioteca que se construyeron aquí en la ciudad de Medellín y donde aparecieron muchas personas que criticaron precisamente que estos parques no tenían nada que ver con la gente que habitaba el barrio el lugar donde se construyó el parque otros dicen que por ejemplo lo que hemos intentado hacer o que los arquitectos han intentado hacer es como volver la ciudad de Medellín una cosa medio europea cuando nosotros no somos mucho eso cómo ven ustedes ese tema de traer cosas que no son nuestras no escuchar primero no observar en dónde vamos a hacer una construcción en casos súper concretos donde digamos que no nos ha ido también en la ciudad de Medellín me la poné muy difícil porque es un tema pues como muy álgido porque esa es como la reflexión diaria de nosotros de irnos contra el arquitecto o no o contra si es un modelo venido del extranjero o no nosotros creemos que mientras esas propuestas de X o Y forma que sean contemplen como una interacción en un espacio público o al menos propongan un espacio público en el que luego eso se puede llenar ya con unas dinámicas y con unas actividades yo creo que se logra algo además yo sí creo y es más un asunto personal y es el tema de las bibliotecas son lugares complementarios a las dinámicas barriales y de las comunas que ocurren aquí y yo creo que que mal o bien esos lugares han enriquecido cada uno de los sectores han generado unas redes de bibliotecas que no ocurrían antes o que no era tan densa como la tenemos ahora eso ha generado otra construcción de otra ciudad y de otras dinámicas también culturales alrededor de esos espacios entonces aparece una biblioteca pero luego también aparece un colegio y luego aparece un espacio público que conecta y luego hay que volver a reconstruir la biblioteca porque cayó ese tipo de cosas del oficio eso podría pasarnos a nosotros y a construirla también pero Sofía y sobre temas en construcción por ejemplo parques del río que va a impactar toda la ciudad no solo a los que viven cerca en la comunidad sino que es un proyecto de ciudad en general ¿cómo está eso? ¿si hay una percepción positiva de los ciudadanos o desde la parte arquitectónica si hay realmente una utilidad para ciudad? Pues es que yo creo que lo importante de este tipo de proyectos tan gigantescos es que informen bien a la comunidad yo creo que muchas personas están como muy estresadas o muy preocupadas por lo que va a pasar porque precisamente el proyecto digamos que ha sido débil en ese punto o sea ha comunicado mucho a los habitantes como cercanos a la construcción pero el resto de la ciudad no ha comunicado mucho entonces yo creo que precisamente estos proyectos que son de tan gran envergadura deben fortalecer ese asunto de la comunicación con la ciudadanía porque a la final pues todos vamos a disfrutar de ese parque pues todos vamos a querer ir a ese parque pero si va a estar cerrado quién sabe cuánto tiempo va a traer un montón de problemas y no sabemos por qué de seguridad por ejemplo no sabemos por qué o cuáles van a ser las vías alternas no se nos ha comunicado muy bien cómo la ciudad va a funcionar pues como bajo esa nueva dinámica entonces yo creo que pues sea cual sea el resultado lo importante es que comuniquen muy bien como todo el asunto y que a la final el proyecto pues sí sea habitado por nosotros creo que ese es el propósito ¿qué sería lo positivo? Juan tú contabas ahorita o mencionabas con este asunto de las bibliotecas algo muy interesante y es que si bien los cambios no son fáciles para nadie y siempre va a haber gente que no esté muy de acuerdo un cambio empieza a generar otros cambios ¿qué creen ustedes que puede pasar con este tema del parque del río por ejemplo? no sé pues de pronto pues un escenario no tan pensado puede ser que los habitantes de la calle se vayan a vivir allá por ejemplo y qué va a hacer la ciudad ante eso o sea esa es una de las posibles soluciones entonces vamos a contratar a una una empresa de seguridad 24 horas allá a que no esta gente no puede estar acá pero si esta gente también es la ciudad claro o sea esas personas son el resultado de unos procesos malos o buenos diría yo malos para que ocurran esas situaciones entonces yo no sé qué puede ocurrir yo solo sé que va a haber más manga que de pronto va a haber más árboles que va a haber más espacios donde estar como con la familia que se van a promover otro tipo de dinámicas como el tema de la bicicleta pues que está tan recurrente últimamente el tema del parche al aire libre también va a ser como más propicio un ejemplo claro de eso es como Ciudad del Río que al principio hubo también un montón de contradicciones y de bueno acá qué va a haber no sé qué pero a la larga eso está bien o sea ya se reúnen los skates los que hacen malabarismos los que tienen los perros los niños la familia los pelados a hacer picnics nosotros a estar ahí de relajo entonces yo creo que eso no es malo o sea eso va a traer más cosas buenas que malas diría yo hay un ejercicio que ustedes hacen y que quiero que lo hagamos en vivo precisamente aguanten nuestro show en vivo aquí en versión beta ustedes nos hablaban ahorita de esta técnica que utilizan ustedes precisamente para recoger un poco los imaginarios de las personas alrededor de esa construcción de ciudad vamos a no sé quieren que lo hagamos con un lugar real o nos inventamos un lugar soñado por nosotros con el programa listo hágale pues a ver cómo es entonces esto está bueno además fue inicio de año restos de lo que Cristina dejó ayer en comida que todavía estaba comiendo ahorita y unos marcadores increíble que vergüenza no limpiar la vida muy bien que vamos a hacer chicos nada pongan ustedes el tema en el programa sí versión beta aguanta aguanta es una herramienta de nosotros que no es muy como se diría como que no en casi ya tanto es muy libre porque usualmente lo que ocurre es que con la gente que va pasando allá pues en los lugares le preguntamos a usted que le aguanta para el parque de Belén o que le aguanta para la presidenta y eso se puede ir desde temas espaciales como queremos unos toboganes con piscina de pelotas o queremos más seguridad o queremos más espacios verdes entonces yo pues creo que aguanta perdón socio por ejemplo aguanta comer más en versión beta perfecto es que ayer comí que contenta peguémoslo acá adelante sí y podría ser cosas del pasado o del futuro pues puede ser que nos gustaría que pasara en versión beta o que nos aguanta que ya pasó en versión beta por ejemplo entonces en la plaza de la América nos decían aguanta venir a la plaza de la América a desayunar por ejemplo o aguanta que en el parque de los deseos proyecten más películas o tal película esas eran como las opciones muy bien vamos a ver si las quedas escribiendo aguanta salir más de viaje en versión beta sí me gusta esa idea nunca hemos salido a ver chicos ustedes si ya lo habían visto o no no importa que creerían que podría ser chévere para este aguanta aguanta hacerlo afuera por ejemplo también me gusta esa idea a partir de estas dinámicas que se hace o a quien se le entregan por ejemplo a quien se le entregarían al director pero en la ciudad a quien se le entregan pues a ver depende de de la herramienta para que se está utilizando nosotros digamos que hemos estado en Medelab era la idea de hacer una cartografía como de espacios públicos relevantes para la ciudad de Medellín y era pues como una actividad que teníamos con otros colectivos en el MAM era como un festival donde cada colectivo hacía pues como su actividad pero nosotros en la casa Nene tenemos una cartografía de todos los aguantas que hemos hecho entonces uno puede leer cuáles son esas cuestiones recurrentes en la ciudad de Medellín que la gente que la gente le aguanta entonces por ejemplo tenemos organizado que aguanta en el parque de Belén que aguanta en la presidenta que aguanta y lo tenemos organizado y eso yo creo que nos permite hacer como una lectura de esas dinámicas o de esos pensamientos de los ciudadanos claro no solo los imaginarios sino también las necesidades se da uno cuenta si la gente necesita más espacios verdes más tiendas más tiempo libre o más que ¿verdad? exacto por ejemplo en días de playa participamos en esta actividad no sé si se dieron cuenta en diciembre que fue como ahí en la playa cerrado también hicimos una aguanta que aguanta para la avenida de la playa y pues tuvimos como ¿cuántas? como 1500 me acuerdo 1200 era la cifra de los papelitos que recibimos los clasificamos como por unas categorías por temas de seguridad o de espacio público o de cultura o de no sé qué y yo creo que es una manera de leer y de interpretar un poco lo que lo que a la administración puede que no le llegue tan directamente como es encontrar la opinión ahí pulpita como de la gente en la calle viviendo el lugar preciso en el que uno está actuando bueno pero hay posibilidades de hacer que la administración se dé cuenta de proyectos como el de ustedes y por qué no que algún día diga a la gente le aguanta tener en la playa en la avenida de la playa tener sillas para sentarse y que efectivamente lo haga pues de hecho días de playa pues ese era uno de los propósitos o sea se recogían este montón de de deseos y no solo deseos también a mucha gente le aguantaba la avenida de la playa como era o aguantaba ir a mimos de la avenida de la playa por ejemplo entonces eso se supone que son insumos para un futuro proyecto urbano o sea yo creo que eso sí puede ser utilizado como una herramienta de lectura obviamente ya es cuando uno va a hablar de un proyecto tangible pues creo que debe haber un trabajo más serio y más ampliado con la comunidad pues como afectada directamente Sophie usted no se va a escapar tanto usted por su aguanta que estamos ya que es caro pero porque no eso aguanta eso es un deseo que me transmitieron a mí que le tenía que contar a usted a ver aguanta que Cristina le mande un pico ¿a quién? a Panres a Panres yo se lo mando a Panres vea pico para usted por aquí una vez que le hicieron el el precio ya va ya va que yo le traigo a Panres es uno de los NN ahí va su pico para Panres mañana más picos claro eso está muy bien vamos a hacer un bueno hagamos pues una pequeña lectura entonces aguanta que Cristina le mande un pico a Panres aguanta que se hace engorde aguanta que Juli no se vaya Juli es nuestra coordinadora de piso muchas gracias por haber estado con nosotros en versión beta aguanta para versión beta hacerlo afuera aguanta salir más de viaje en versión beta aguanta comer más en versión beta aguanta entrevistar a Robert Downey Jr y aguanta que versión beta hable más de temas de ciudad y en twitter también me estaban diciendo que tenemos uno aguanta que bueno con redes sociales y todo ampliamos este aguanta aguántemelo por apuntador por favor porque no nos carga la página por aquí ya aguanta más accesibilidad en la ciudad gracias Sara y ahí estaba de una vez el twitter de nuestros invitados de hoy arroba proyecto NN para que usted lo siga también tienen una página que está buenísima donde usted puede encontrarse por aquí se las voy a mostrar muchos de los trabajos que ellos han hecho links formas digo ¿cómo se llaman? links que lo van a llevar algunos de los proyectos fotografías usted puede encontrar todo aquí en la página de proyecto NN chicos mil gracias por acompañarnos en versión beta muchísimas gracias a ustedes Cris vos te acordás que hace un tiempo vos entrevistaste uno de esos personajes que yo te dije te envío demasiado por eso nunca lo voy a olvidar si vas y mucho menos ahora que se hizo súper famoso porque imagínese que los señores de Puma lo escogieron como diseñador para unos tenis y una línea de camisetas divinas que me muero por tener una o unos tenis de esos él se llama Albert Montt y si no lo conoce le vamos a mostrar aquí su ñoñómetro en versión beta él es Alberto Montt es ecuatoriano y chileno de niño quería ser entomólogo colecciona figuras religiosas ahí lo tienen ecuatoriano y chileno diseñador artista plástico el creador de las dosis diarias con las que seguramente muchos de nosotros nos alimentamos todos los días en redes sociales es un placer para nosotros en versión beta presentarles Alberto Montt Alberto bienvenido a versión beta cuéntanos primero un poquito quién es Albert Montt soy un tipo como cualquiera que comenzó a dibujar y no paró de dibujar y tiene la mala costumbre de usarlo como un idioma ¿cómo es eso de ser ecuatoriano y chileno? mi madre es ecuatoriana mi viejo es chileno yo nací en Ecuador me dieron el pasaporte ecuatoriano y mi viejo no soportó esto como buen chileno y me inscribió en la embajada chilena entonces me dieron el pasaporte chileno me tenían los dos y me dijeron bueno cuando cumplas 18 elige todavía no puedo hablandos un poquito de los aparatos tecnológicos que tenés tengo un iPhone que me parece muy práctico muy malo pero es lo mejor que he encontrado tengo un iPad mini con el que a ratos dibujo y ya más para trabajar tengo un computador una Mac y una Cintiq que es una pantalla sobre la cual puedes dibujar tengo un lapicito especial que dibujas y te traduce y como cuatro consolas de videojuegos sí, tengo muchas ¿cuáles son los artistas y las canciones favoritas de Albert Montes? me gusta mucho la música latinoamericana desde Violeta Parra hasta Chabela Vargas pasando por todo tipo de tango me encanta no sé desde Fruco y sus tesos Lisandro Mesa ¿qué colecciona Albert Montes? colecciono dibujos tengo una libretita donde van haciendo amigos e ilustradores me dibujan un diablito y esa es como mi pequeña colección petiche ¿a qué hora se conecta Alberto a internet y cuánto tiempo pasa conectado? me desconecto como de dos de la mañana a siete la idea de la playa desconectado con un libro es el infierno que ha sido lo último que viste en internet y dijiste wow hace poco estuve con Liniers que es un dibujante y él me hizo ver un video de un tipo que se llama JJ Ice DJ no sé que es un cantante que yo creo que creyó que tenía muy buena voz e hizo un video creo que pasé riéndome con este baboso de Ricardo una hora porque es el video más imbécil que te voy a mandar el link porque es lo peor ¿qué descarga Alberto de internet? para mí el ejercicio es Shazam iTunes todo el tiempo a Alberto le gusta al parecer esperar tanto que tiene una libreta de viaje en la que dibuja cuando está esperando lo que no me gusta es esperar en realidad entonces como no me gusta estar sentado siento que se pierde mucho tiempo lo que prefiero hacer es dibujar eso es el resultado del aburrimiento de las esperas hablemos de dosis diarias Albert ¿cómo apareció esa idea y de dónde sale una idea diaria para tener un dibujo todos los días? yo creo que tú tienes más de una idea diaria yo las dibujo es así de fácil Albert ¿ha comprado cosas por internet? soy comprador compulsivo compro muchos libros camisetas compro tecnología Netflix es un tipo de compra digamos compro el supermercado por internet sabemos que este video lo va a ver tu hija en el futuro porque lo vamos a subir algún día a YouTube ella algún día lo va a ver ¿qué le dirías? Laura es mentira todo lo que dije es mentira no lo creas esta sección tiene otra pequeñita que se llama preguntas rápidas para respuestas rápidas ¿estás listo? no si no hubiera sido dibujante ¿qué otra cosa hubieras hecho? biólogo marino o abogado aplicación favorita en mi celular Twitter Facebook o Twitter? Twitter ¿qué navegador prefieres? Twitter ¿qué sistema operativo tenieras a utilizar? los de PC no puedo pero no me niego soy estúpido y no entiendo ¿arpes plásticas o diseño gráfico? diseño gráfico ¿bicicleta o nave espacial? nave espacial ¿dios o el diablo? el diablo ¿algún día escribirás un libro de autoayuda? absolutamente ¿qué te dijo John Malkovich? me dijo fueron 20 minutos en que me hablaba y yo no entendía porque lo único que mi cerebro decía es estás con John Malkovich estás con John Malkovich estás con John Malkovich por último Alberto un mensaje para los ñoños los nerdos los que siguen a Albert Món en dos y diarias y que les gusta este asunto de la creatividad y del dibujo bañense porque yo sé que ustedes no se bañan mientras tú y yo estábamos conversando como aquí se trataba de mirar qué tan ñoño era Albert Món nuestras máquinas estaban evidentemente calibrando ¿hay ñoñómetro? claro tenemos un ñoñómetro y los resultados dicen que Albert Món es uno de los ñoños más sarcásticos que hemos tenido en la creatividad como conocíamos pero no en el fin y como conocíamos además su colección de figuritas religiosas entonces te tenemos un regalo claro mira esta es la madre Laura es una santa colombiana para que te la... ¿se llama Laura? se llama Laura esto está increíble tiene una cara parecida la de tus dibujos es verdad está teniendo un orgasmo gracias Laurita no Laura Laura los orgasmos no o sea sí pero no con hombres que conste que se la hizo él solo nadie nadie le dio le dio la idea se la hizo él solito no eso hay que decir la verdad hay que hay que hay que aceptar cuando Cristina se pone en estos negocios de aguanto ahí está pero en fin Cris Dios mío luego de este corte les mostramos uno de los test que está utilizando Tidal para definir si usted es capaz de escuchar música en alta calidad o no así que no se despegue de versión beta que ya regresamos esta es la frase vengo de una generación donde todo se arregla soplándole pegándole o reiniciándolo es una frase de arroba sayesino pero lo último de reiniciándolo todavía funciona si usted es de aquellos que quiere comprobar si tiene un oído tan desarrollado como para poder escuchar una canción en 320 kbps y más de 1000 kbps que sería una calidad normal que se llama DCD a una calidad super de estudio que es lo que ofrecería Tidal para eso ellos crearon esa prueba ¿cómo funciona? primero usted debe tener un equipo habilitado obviamente un equipo de altísima calidad puede que es un televisor si no lo tiene conectado a un super sistema de audio no vaya a notar la diferencia segundo usted también tiene que tener una buena audición y tercero pues debe tener una buena conexión a internet ¿cómo se hace? esperamos a que cargue la canción son 5 canciones en total y usted tiene dos canciones para escoger A o B la A o la B tendría la opción en calidad alta y la otra en calidad altísima entonces pongamos por ejemplo la A esa es la alta no se sabe usted es el que decide usted dice si es esta o si es la otra o sea usted termina de escuchar esta hasta que no termine no se puede dejar de escuchar y aquí cambió la altísima era la primera no entonces hacemos la primera es la primera la A entonces pones A esta es la de alta fidelidad ponen abajo por favor en el azul y les dejo sonar te saca 5 canciones y esas 5 canciones usted es donde finalmente hace todo el tema ¿qué tal? lo voy a probar Sebastián te tengo una pregunta si se te apareciera la lámpara de Aladino así pues cosas de la vida aquí a la ciudad de Medellín Colombia aparece la lámpara de Aladino sale un genio y te dice Sebastián voy a concederte un deseo ¿qué le pedirías? ¿tengo que pedirlo de libreto? por favor pídelo de libreto porque si no no podemos continuar bueno lo de libreto es quiero visión de nocturna o visión de felino visión nocturna siempre lo he querido toda la vida ha sido mi sueño desde la infancia no te imaginas ver los ladrones en mitad de la noche o salir sin necesidad de una linterna o no prender las luces del carro sería una cosa increíble para mí está como raro todo deseo Sebastián pero cuéntanos más ¿por qué se te ocurre eso de pedirle a la lámpara de Aladino? pues así no me asusto cuando mi abuela salga con el caminador por la casa y yo escuche algo como sonando por ahí o de pronto no vea el espejo que hay en mitad del corredor en mi casa y lo patee y despierta a todo el mundo eso sería ese es mi sueño desde la niñez pero ¿por qué me lo dices Cristina? te tengo una buena noticia Sebastián ya no vas a tener que esperar que aparezca la lámpara de Aladino en una ciudad donde probablemente nunca aparecerá sino que se inventaron algo que te puedes inyectar en los ojos y que te puede dar visión nocturna no prefiero seguir asustándome con mi abuela además Sebastián inyecciones eso no es lo de Sebastián no que es esto tan miedoso cuenta por favor la noticia así tú le temas a esa aguja el procedimiento fue muy simple lo único es que fue muy doloroso se creó una solución dado que la clorina es un polvo negro que se pega a todo el sujeto se limpió los ojos con solución salina y sus ojos fueron inmovilizados estilo naranja mecánica y finalmente se aplicaron tres dosis de 50 picolitros en cada ojo para evitar que el líquido se fuera a la nariz se aplicó presión y se dejó que fuera absorbida finalmente despertó con un video de Jigsaw diciéndole que ese era un juego y que tenía 30 segundos para salvar su vida ay no mirale esos ojos como le quedaron uy no pero eso no será eso no será mentir eso sí es verdad sí es verdad es verdad lo están probando pero a mí me sorprende mucho como le quedaron los ojos segundo yo me pregunto Sebastián eso le dura uno todo el día y toda la vida por la noche muy chévere pero a plena luz del día deben arderlos dicen que durante más de 20 días pudo tener el efecto que veía 50 metros tenía visión nocturna 50 metros entonces fue como uno de los inventos pero no se está muy miedo más que le chusen a uno un ojo o sea imagínate si a mí me chusaron un bracito que le chusen el ojo yo tampoco lo soportaría no he podido nunca hacerme una cirugía de ojos precisamente porque me da miedo que me pongan un láser ahí uno estar viendo ahora uy no bueno vamos a temas más amables Cristina ¿cuántas veces no has deseado jugar Pac-Man en las calles de la ciudad? todos los días los deseos se hacían cada vez que me levanto miro al cielo y digo por favor que hoy pueda jugar Pac-Man en las calles de la ciudad pues te cuento que tu deseo se ha hecho realidad al igual que el mío que me chuzaran los ojos mira yo veo Google Maps está lanzando hoy un aplicativo donde tú en la parte inferior puedes además de ver la vista en satélite o la vista de las calles ver la vista de Pac-Man este es nuestro recomendado aquí en versión beta devolvámonos pues para no dañar el recomendado entonces de nuevo como si no hubiese tirado esto antes de la cortina aquí está la aplicación usted al final donde dice satélite o donde está el Pac-Man usted presiona Pac-Man por ejemplo aquí está satélite o mundo Pac-Man ay no y sale el teclado usted saca el teclado de su computador pero tienes que darle presión o para empezar no presionar start game listo ay ay rápido 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 sebas porque ya rencaste y el teclado no te deja ver y te van a comer los fantasmitas no mirándose aquí rápido 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 ay 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 cómetelo cómetelo wow bien 200 ya no ya no cuidado con los fantasmitas que ya están otras fantasmitas eso está poderosísimo a partir de hoy usted va a poder disfrutar ingresando simplemente a Google Maps de esta nueva opción divertida que tienen los señores de Google que lo hicieron precisamente para lanzar o para lanzar no para hablar como del día de los santos inocentes digamos lo que es aquí en Estados Unidos ya es el April Fool's Day que es el primero de abril donde ellos hacen esta celebración del día como de los santos usted se mete a Google Maps google.com slash maps busca la ubicación que quiera y al final volvamos aquí a Google Maps al final usted tiene la opción de verlo como está por ejemplo aquí estamos cercanos a Ruta N aquí está Ruta N que es donde nosotros transmitimos este programa lo podemos ver en satélite que sería esta visual que ya terminaría de cargar o también ya usted lo podría ver en esta edición de mapa como un tablero para jugar Pac-Man maravilloso hay un elemento fundamental para hacer televisión si usted tiene un amigo o una amiga alguien cercano que trabaja en televisión pregúntele un día oíste que es la masking y le van a decir evidentemente que la masking es uno de esos elementos con los que definitivamente no se podría hacer televisión para pegar los micrófonos usamos masking aquí está esto es masking todo lo pegamos con masking en televisión lo que se caiga hay que la ropa yo me he agarrado la ropa con masking para marcar el lugar donde uno se va a operar usamos masking en fin la cinta masking es una de esas cintas más utilizadas en la televisión véalo acá yo tengo muchas cosas pegadas con masking así que nuestro equipo de cosas locas hizo este día de ensayo para hacerle un pequeño homenaje a este pequeño artículo la cinta de enmascarar fue inventada en 1925 inicialmente inicialmente su función fue enmascarar áreas que no debían ser pintadas en las carrocerías en la actualidad tienen un sinnúmero de dos la cinta de enmascarar áreas y la cinta de enmascarar y la cinta de enmascarar esa es la imagen la torre Eiffel fue inaugurada en 1889 sus inicios fue llamada torre de 300 metros fue construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la exposición universal de 1889 en París y sirve para observar la bella ciudad donde está ubicada ¿sabe usted que es Jaimón? ¿cómo hacer sus fotos más bonitas y además ponerles texto? ¿quiere celebrar los 30 años del punto com? no se despeguen mañana a las 6 de la tarde de versión beta porque esa va a ser precisamente nuestra celebración antes de terminar quería darle de las gracias a nuestra coordinadora de piso hoy llega a su último programa con nosotros Juli muchas gracias esto no lo hacemos normalmente pero ella es la que nos dice a qué cámara mirar y que nos coordina en todo esto que hacemos en versión beta Juli muchísimas gracias se nos va todos somos una familia muy grande ustedes gracias por vernos nos vemos que feliz que feliz una de mía me mandaron una de 6 nos vemos mañana de nuevo aquí en el canal con más actualidad y tecnología 6 de la tarde mismo canal con versión beta y es que el mundo nunca para de girar y aunque digan que se va a acabar sé que tú tampoco dejarás de crear y es que el mundo está por inventar y es que el versión beta 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 y es que el versión beta y es que el versión beta 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 y es que el versión beta